El rey loco Se los manda en recuerdo ¿Crees que dejaría que te casases con esa bestia? Queda coronada Cersei de la Casa Lannister Proyectora de los Siete Reinos ¿Lannister, Targaryen, Varathion, Stark y Rael? Solo son rayos de una rueda Ahora está uno arriba y luego el otro Y sigue y sigue girando aplastando a cuantos pillan a su paso El mismo enemigo viene a por todos Y solo importa una guerra La gran guerra Y está aquí